Lunes 30 de octubre, 13.30 horas, obras, obras por fin, para algo tan esperado como es la apertura del acceso a la autopista entre la ruta 18S, estoy apuntando hacia Puerto San Martín, ahí detrás está el camping municipal. Les decía, la ruta 18S entre Puerto y Aldao, pasa sobre la autopista. Hace mucho tiempo se utilizaba un camino y han quedado rastros de ese camino, totalmente utilizable ahora, con poca obra. Ahora, trataba de arreglar un puente caído y en pocas horas más estará disponible entonces este acceso vial tan esperado, tan reclamado por los vecinos. Y justamente, justamente, el viernes pasado entró en mesa de entradas de la municipalidad un pedido del Partido Humanista de Puerto San Martín, liderado por Irene Schmidt, solicitando al intendente que con urgencia abra este camino para evitar más congestiones y aumentar la seguridad de las personas. Estaban muy complicadas pasando por el Homero Manzi y por el Puente de Reconquista. Estas son las primeras imágenes, cambiaremos de posición y tomaremos otra.